En el episodio 14 de la serie Cranberry Sierbit de Sla Turcolu, Lehmann hizo un lío. ¿Qué pasará en el nuevo capítulo? En la promoción del nuevo episodio de la serie, el hielo entre KVLCM y Homer se está derritiendo. En el episodio en el que aparecerá en pantalla el caso de divorcio de Homer, es notable que la madre de Umut piense que Nursema es una sirvienta. Además, cuando Nilay se entera de que Nursema y Umut son amantes, y le cuenta a Pembe sobre esta situación, aumenta la dosis de emoción. KZLC KSierbit, producido por Chout Tv, Goldfilm, producido por Faruk Tergat, protagonizado por Barca ELC con Cedilla, Ebrí Malasia, Setartan Ren, Sla Turcolu, Sibaltaolu, Doolu, Doukangungor y Muide Uthman, se proyectó anoche y continuó recibiendo buenas calificaciones. Con su primer episodio. La serie, que recibió una gran acogida, también creó una agenda en las redes sociales. La serie se llevó a cabo en la parte superior de la lista TT de Twitter durante aproximadamente tres horas con el hasta y almohadilla KZUTKERBETI. En el episodio emitido, Homer dijo que quería ser nosotros después de revelar el gran secreto de su vida a KVLCM. Incluso en el papel, KVLCM no aceptó la oferta de Homer, que estaba casado. Aunque Doga y Feiti están separados, en el episodio donde sus conflictos dulces y duros están en la pantalla, el dúo se unió debido a la asignación del proyecto de Doga. En la sección donde Doha y sus amigos estudian en la empresa, Feiti trató de ganarse su corazón haciéndole sorpresas para reconciliarse con su esposa. El episodio en el que Mustafa y Nilay se quedaron en la casa de KVLCM fue escenario de momentos coloridos. Mustafa, que no regresó a casa a pesar de la insistencia de Pembe y Nursema, lo convenció de que regresara visitando a su padre Abduya. Ecem, que estaba celoso de Kayan y KVLCM, quemó los barcos y apareció frente a Pembe. Ecem, quien habló sobre los juegos que jugó Kayan para convertirse en socio comercial de Feiti, sorprendió a Pembe. Cuando Pembe se reunió con KVLCM y Doha, la tensión aumentó en la escena en la que su madre culpó a su hija Feiti por no advertirles. En la escena final del episodio, un amigo de Lehmann al ver a Omeri Eileven un restaurante cambió el curso de los acontecimientos. Lehmann, que recibió la noticia, tomó aliento en la casa de un hallar. Al explicarle a la familia que Omer la engañó con Eilev, las palabras de Lehmann sorprendieron a todos. Cranberries y Erbit, escrita por Melis Zibbelek y dirigida por Ketche, está en Show TV todos los viernes a las 8. No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. 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 Adiós.